Doctor Debe ser la señora Ana de Diosgul Que si no va a brindarme algo Todas las familias que visito a diario lo hacen Se llama cortesía señora Claro que si doctor ¿Le provoca tomar algo? No, hoy mismo puedo visitar otras familias sin falta Yo no puedo darme el lujo de esperar aquí toda la mañana hasta que resuciten al tipo ese Doctor ¿No sabe o no cree? Pues no creo Entonces supone algo más porque una cosa es no saber y otra cosa es no creer Por eso nos queremos irte aquí, por eso nos inscribimos en el programa de vivienda ¿Sí? ¿No será porque la dueña del inclinato está pensando en llamar a la policía para hacerle ese desalojo? Mi vida ha sido muy jodida Y yo no tengo la culpa ¿Entonces quién la tiene? ¿La gente que la jodió? ¿El Dios que no escucha sus rezos? ¿O su madre que la jodió? ¡Esta es una basura! ¡Aló!